Esa es la biblioteca cuyos secretos vamos a descubrir hoy. Pues es un libro manuscrito de 1351, que es un incunable en 1400... ¡Hola! ¡Hola, salud! ¡Bienvenidos! ¡Wow! ¡Wow! Esa es la biblioteca cuyos secretos vamos a descubrir hoy. ¡Hey, que mal lectores! Estamos acá en la casa de Amici. ¡Hola! Soy Amici, encantado. Amici es la traductora al francés del canal. Hay varios videos en el canal traducidos por ella al francés. Ya saben que si quieren ver cómo sueno en el estante elitario en francés, de manos de la traductora Amici, pues les voy a dejar esos videos en la descripción. Pero hoy estamos acá para conocer la casa de Amici y sobre todo los secretos de la biblioteca. Tiene libros súper raros, súper antiguos, libros valiosísimos, llenos de curiosidades, que hoy vamos a descubrir. Así que... ¡Vamos, Amici! ¡Vamos! ¡Vamos, Amici! ¡Vamos, Amici! ¡Vamos, Amici! ¡Vamos, Amici! ¡Vamos! 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 Pues te acuerdas mejor que yo! Bueno, muéstrame los libros, que cool, a ver, este chiquitito que es, pues es un libro manuscrito, que data se dice, de 1351, o sea hace 700, no, 670 años, sí, y entonces fue escrito probablemente por un monje, uy, es súper imposible de leer, sí, y es en latín, entonces, sabías que en ese tiempo no había puntuación, o la puntuación era muy rústica, mira que no hay tantos puntos, es tan pequeño que no podemos verlo, si hay, genial, vamos por aquí, a ver otro bien interesante, este, que es un incunable, entonces, que fue editado, editado, antes del año 1500, 1500, en 1473, este es un libro incunable, así como a mí sí, se le llama así a los libros, que fueron impresos antes de 1500, incunable, en latín viene de cuna, y es decir, esos libros, en la época de la cuna, de la impresión, y es que en Lyon había una industria de la impresión, muy grande, incluso acá hay un museo de eso, porque fue una capital muy importante, como de la imprenta, acá en Europa, de hecho, llegó un punto en que el 80% de los libros de toda Francia eran impresos aquí, en Lyon y en París, o sea que había una industria súper grande, y este libro fue hecho impreso aquí en Lyon, ¿cierto? Sí, está escrito, al fin, aquí, Didi Lyoni, que significa Lyon. El primer libro que se inscribió, que se imprimió en francés en Lyon fue en 1475, y el primero en latín fue en 1472, así que este fue un año después del primer libro impreso acá en Lyon. Por aquí. ¿Qué más hay por acá? Antes de ver el siguiente libro, que está muy bueno, quiero hacerles un pequeño anuncio, y es que ya están abiertas las inscripciones a mi club de lectura, donde leeremos el próximo mes dos libros muy interesantes, el ensayo El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, un libro muy interesante sobre la relación entre la locura, el arte y la creatividad, y también leeremos sobre Los huesos de los muertos de Olga Tokarchuk, la ganadora del premio Nobel, escrito La Polaca, muy interesante, de ella leí Los errantes, un libro muy, muy bueno, así que, ya saben, están invitados al club de lectura distante Alcle, el próximo mes de octubre, les voy a dejar en la descripción, por supuesto, el enlace para que se unan, y nos veamos ahí, leamos juntos esta buena lectura. Continuemos con el video. Chao. ¿Qué más hay por acá? Este, no es un incunable, porque es de 1550, 1550, y pertenece al cardinal de Turnu, que es un chico muy famoso en Francia. Sí, sí, del rey de Francesco I. Es una biblia, creo. Algo así. Y hay su escudo aquí. El escudo del Cardinal de Torno. Es súper lindo. Corporal y en uvio, vita cumplida. Qué buen nivel de latín. Ah, yo estoy de latín. Yo le estoy de latín en la universidad. Tiene grabados súper lindos. Ah, eso es para cantar. Guau. Una biblia de 1505. Sigamos. Este chiquitín. Ah, sí, este muy gracioso libro sobre cirugía. Cirugía, sí. Y que es un libro que también 1550, algo así. Si sabes leer las cifras. Sí, 1573. Hay tres. Que habla de... Ah, sí. Habla de objetos de cirugía. Instrumentos quirúrgicos. Por ejemplo... Hay muchos dibujos. Un coche para extraer la pierre a los pequeños niños. Y tiene acá como para cerrarlo. Sí. Cierto. Y esto es como piel. Se llama... Vuelan. Vuelan. Vélin. No sé. Ah, ya sé qué es. ¿Qué es eso? Cordero. No, no me acuerdo. Ahorita lo buscamos. Qué cool, me encanta. Y este, que está muy lindo, pero este es más nuevo. Sí. Este es la metamorfosis. Sí. Mil quinientos... Mil ochocientos sesenta y cuatro. Ochenta, ¿no? Ah, no, mil quinientos sesenta y cuatro. Ah, presta muy bien cuidado. ¿Dónde hay...? La metamorfosis de Ovidio. A Lyon también. Flashdog. Oh, wow, qué cool. Súper lindo. Muy buenas historias. ¿Qué es eso, Michi? Pues lo que pasó es que un día, hacia 1740, Marie Letizka, que fue la esposa de Luis XV, el rey de Francia, tuvo un problema con su carruaje. Se perdió. Fue entonces cuando un caballero la acogió y a cambio, Marie Letizka ofreció este pequeño monedero. Este famoso caballero era un antepasado mío. Y ahí adentro hay una notica que escribió ella que dice algo. Que dice, si alcanza a ver. Dado por Marie Letizka, hija de Stanislas, rey de Polonia. O sea, que esto tiene como 300 años, ese monedero. El monedero de la reina. Qué interesante, definitivamente, conocer estos libros incunables, estos libros tan antiguos, con historias tan mágicas, con tanta tradición en esta ciudad de Lyon tan importante para la historia del libro. Yo no sé, estoy súper feliz. Espero que ustedes también hayan disfrutado mucho de este tour por los secretos antiguos de la librería, de la biblioteca. A mí sí, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ti. Ahorita mismo nos vamos de tour de librerías por Lyon, así que estén conectados al canal, suscríbanse y vean ese video que ya pronto va a salir. Y además, vean los videos que ha traducido a mi sí que les dejo en la descripción para que vean qué tal es su trabajo traduciendo mi español tan enredado. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, buena lectura. Buena lectura. Chao, au revoir. Au revoir.